La Policía Nacional Civil reportó un homicidio la mañana de este viernes en la calle El Calvario del municipio de Cuscatancingo, en San Salvador. La víctima es un hombre y su cuerpo estaba envuelto en sábanas. Su identidad todavía no ha sido establecida. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades del cadáver abandonado a eso de las 4.30 de la madrugada. Hasta el cierre de esta nota, agentes de inspecciones oculares de la Policía y la Fiscalía procesan la escena y aún no han establecido las posibles causas de este crimen. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.